¿Qué quiere decir? Que los jóvenes saben a través de estos talleres, experimentan, que ellos pueden incidir positivamente en su entorno. La mayor parte del tiempo pensamos que es negativamente, ¿no? Tenemos como esta manera de pensar que los jóvenes por estar en las zonas en que están y por el mero hecho de ser jóvenes, van a ser problemáticos, van a tender hacia conductas negativas. Y nosotros somos testigos de que no es así. Hay una nobleza, hay deseos de crecer, hay una madurez increíble en muchos de ellos. Sin embargo, pues no podemos negar que están en ambientes demasiado adversos, que a veces sus trayectorias de vida son demasiado complicadas. A edades muy tempranas viven experiencias muy profundas y que los marcan, ¿no? Entonces, otra de las cosas, yo creo que es la parte medular, es la parte del acompañamiento. Todos nuestros facilitadores, talleristas ofrecen este acompañamiento en sus procesos de vida, los mismos que van siendo a través de los talleres. ¡Gracias!